¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión, la cual es un poquito más temprano que de costumbre, debido a que yo me tengo que dormir como los pollos, pero no se preocupen, no quería dejar de hacer este programa para todos ustedes, en el cual, como ustedes saben, Open Mix se trata de que ustedes participen con nosotros, de que nos echen un... participen, básicamente, en esta conversación acerca de distintos temas relacionados con el cine mexicano. Me gusta mucho cómo quedó ya el ángulo ahorita de la cámara, o sea, en realidad tengo dos cámaras, ¿no creen que nada más es esto? Ahorita me están viendo por allá, ahorita me están viendo por allá, ahorita me están viendo por allá, y este chiste es muy estúpido, ya lo hice ayer en Netflix and Chill, no se preocupen, no lo pienso repetir, excepto cuando ya se fue la imagen, entonces, para que me extrañen, desgraciados, pero bueno, ¿de qué se trata Open Mix? Ya lo dije ahorita, ustedes son parte de la discusión, y tenemos varias llamadas, tenemos varios comentarios acerca del tema de este día, una encuesta bastante, bastante nutrida, saludos al buen GIF, que siempre está fiel a acompañarnos, GIF, tú serás mi control de calidad del audio, si se escucha saturado o postapocalíptico, como el otra vez, porfas, échame el grito, este, y sus comentarios, recuerden que se van a estar leyendo en el chatcito, cuando pase la ventana compartida, gracias a los que se están incorporando en esta transmisión, pero bueno, el tema tiene que ver acerca de el cine mexicano, y recordamos que bueno, el cine mexicano, por los mexicanos, usualmente tiene este, algunas características, me encanta porque el buen GIF, gracias por darnos el sello de aprobación de control de calidad, dice Long Time Listener, First Time Caller, efectivamente, es como usualmente en los que escuchamos podcast en inglés, es una frase recurrente, este, gracias GIF por la participación, este, gracias a los que nos están acompañando, estoy viendo que ya se está incorporando más gente, precisamente, en el stream, pero bueno. Entre los detalles, bueno, el cine mexicano, usualmente genera muchas opiniones, y usualmente los mexicanos somos los que no somos tan, como decirlo, no apoyamos tanto este tipo de cine, y a veces somos los que más lo llegan a atacar, y cierto tipo de cine, recordemos que el buen Chumel, este, el cual usualmente criticamos bastante, debo de reconocer que fui a ver su obra de teatro hace poco, y honestamente le echa bastantes ganitas, entonces, este, no diré que su departamento de investigación es bueno ahora, pero él por lo menos le echa ganitas a cosas de la actuación, entonces, este, él mencionaba que el cine mexicano, era como todo el cine de ficheras, o, o los video homes, y honestamente, a lo que todos los que sí vemos cine mexicano decimos, no mames, ¿por qué? porque de entrada está comparando video home con, con, con cine, este, y tenemos distintos tipos de cine, vamos a hablar más de eso, pero aprovechando la ignorancia ajena, es que hicimos una encuesta que les vamos a mostrar ahorita, con los resultados tuvimos, eh, ciento veintiocho votos, como lo podemos ver aquí, ah, y allá abajo ya están los comentarios de ustedes, bien bonitos, este, paquetechen su chorro, pueden mandar códigos, por ejemplo, este, para, para vender, este, eh, 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 hacerse publicidad de sus negocios aquí abajo, nadie los va a leer, digo, la gente los va a leer, entonces, llegarán a la cantidad de personas que ven este programa, que son muchísimos, pero bueno, la pregunta, concretamente, aquí la tienen, y ahora voy a voltear para ver aquí la encuesta, como lo están viendo ustedes, ¿qué películas mexicanas te disgustan más? Para llegar a esta pregunta, estuvimos haciendo un cierto, eh, consenso, y fue como que, este, eh, Juan Carlos Toledo y Cris Mendoza me ayudaron precisamente que llegáramos a este tema, ellos son los que colaboraron más con esto, a ver si recibimos alguna llamada de ellos, ojalá, este, eh, precisamente, eh, porque queríamos hablar de las películas que de repente disgustaban, y de repente, ay, pues que las de Derbez, bueno, sí, pero no puedo poner las de Derbez como una categoría del cine mexicano, ustedes si van a cualquier, si van a Netflix, este, y tienen horror, drama, comedia, las de Derbez no es una categoría, categoría, créanmelo, créanmelo, entonces, no se podía catalogar de esa manera, ¿qué onda con esto? Pues, eh, lo dividimos en distintas categorías, más o menos juntando entre estas, las de Derbez, las de Higareda, las de Chaparro, entrarían como las comerciales, y hay un uso de comillas que, si ustedes, eh, saben por qué es, pues, me lo pueden decir también nuevamente en los comentarios, sino, pues ahorita lo vamos a desglosar casi al final, no es secreto, tampoco es ciencia para cohetes, las artísticas, también entre comillas, tiene una connotación ahí al respecto, los documentales, alguien se atrevió a decir que los documentales no le gustaban, y ojo, porque usualmente la mayoría de los mexicanos dicen, es que los documentales en México se hacen bien fregones, y ni quién carajos vaya a verlos, entonces ahí tenemos una doble moral muy particular, ¿cuál otra tenemos por acá? No veo cine mexicano, creo que esos son algunos de los más honestos, que tristemente nos reflejan una cierta versión hacia el cine, son 128 votos, algunos de los comentarios, bueno, y aquí está precisamente como les mencionaba, la encuesta es sugerida por Chris Lata, así la siguen en Twitter, adresada por Juan Carlos Toledo, y adulterada por mí, porque tuvimos que hacer ese ajuste de las categorías, ¿no? Se les dio una liga para que pudieran mandar sus participaciones en video, en caso de que no pudieran participar en vivo en la videollamada, lo cual, este, afortunadamente recibimos dos llamadas muy interesantes que les voy a pasar ahorita, el buen Jif dice, ninguna de las anteriores, Agustín Galván, la categoría de Coco no es, ¿a poco Coco en serio no es mexicana? Este, ahí tienen una gran pregunta, Joel Mesa dice que las malas, Alejandro Alemán dice que las frozen, este, Honorato Ortiz, saludos Honorato si nos estás viendo, si no, díganle que se vea, porque lo estamos mencionando, evidentemente las comerciales, muchos remakes, poca imaginación, y casi todas son comedias románticas, ese tema, curiosamente, tiene que ver más, es más cercano a lo que sugerió Chris, luego, este, el buen Carly, este, dice que las de Eugenio Derbez, tenemos el buen Fraguando Anda, Ando dice, puesta de otra manera, o sea, adultera mi encuesta, que la última década da más del 50% de su consumo de cine mexicano, ha sido documental, gracias, en buena parte ambulante, además, considera que los grandes talentos y presentes, eh, y representantes de nuestros cine están precisamente ahí, y a lo que yo le digo, oye, güey, pero no me respondes la pregunta directamente, ¿no? Y bueno, ya ahí tuvimos una pequeña discusión, y bueno, son los comentarios en general que tuvimos, eh, acerca de esta encuesta, bueno, vamos a ver directamente cuáles son las opiniones que ustedes nos estuvieron haciendo llegar, y vamos primero con, ustedes lo conocen, lo encuentran como Rack B en Twitter, el buen David, y él nos mandó una, eh, opinión bastante interesante, ¿quién dice, quiénes son las frozen Chris? Eh, muy buena pregunta, tendremos que preguntarle a Alejandro Alemán, quiénes son las frozen, pero bueno, ¿no? Este, David, eh, David, bienvenido aquí al programa, este, ¿cuál es tu opinión? Vamos a pretender que esto es en vivo, eh, eh, ¿por qué no nos dices exactamente, eh, cuáles son las películas mexicanas que te disgustan y por qué? Creo que no se está escuchando, y eso es por un pequeño error, ya que no está sincronizando la llamada, ¿me lo podrías repetir, por favor, este, eh, David? A ver, vamos por ahí. Hola, Dan, muchas gracias por invitarme a tu podcast, y sobre la pregunta que hacías de qué películas mexicanas nos disgustan más, yo había votado por, eh, las películas artísticas, y, eh, digamos que ya me tiene un poco harto este tipo de cine, no porque no me guste verlo, o porque no crea que es un cine que se, eh, que le da nombre al cine mexicano en festivales, en, en muestras, y que, digamos que tiene, tiene un, ese nicho, ¿no? Digamos que es los festivales, y que está diseñado para eso, pero creo que ya siguiéndose al lado, eh, comercial, o lo que se quiere mostrar, digamos, eh, está el ejemplo de La Camarista, en donde, en el 2018, pues esta película tuvo muchos, muchos premios, no solo en, en festivales, sino también en la industria mexicana, en los premios de la ARIEL, y, eh, a mí, cuando la vi, me pareció ya, un poco, eh, reiterativa, en cuanto al estilo, este estilo minimalista, eh, contemplativo, y, que, en mis comentarios decía que, que a mí me había parecido que era una nueva versión de Parque Vía, que, eh, se había hecho en el 2008, este, Enrique Rivero, que traía como esta escuela de, raigadas, de llamada escalante, en donde, obviamente, con este estilo, que ya mencionaba el minimalista, pues estábamos viendo, como esta idea de él, la persona encerrada en el trabajo, eh, que tenía también sus deseos, y, y tenía sus problemas, pero que, digamos, se, se encontraba enclaustrado en un, digamos, en el, en el caso de Parque Vía, en un departamento, y en la camarista, pues está enclaustrada en este trabajo, que la tiene ahí, digamos, casi, casi 24-7, y eso es lo que a mí ya me tiene como, un poco, eh, pues, un poco harto, un poco ya cansado de este cine mexicano, que está hecho, eh, para festivales, pero que no encuentra otra, ya, otra salida, y, y, pues, está muy claro que, si esta película de Enrique Rivero fue de 2008, y la camarista de Lila Áviles fue en el 2018, 2019, pues, obviamente, quiere decir que, durante estos 10 años, seguimos teniendo como el mismo estilo, eh, cinematográfico, artístico, de autor, y que no ha tenido como un, 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 una evolución, hacia otro tipo de géneros, hacia otro tipo de estilos, que, digamos, también se reproduce mucho en Latinoamérica, pero que, digamos, que en, en Europa, o en otros lados, ha tenido como, como un, un avance mayor, y, pues, hasta ahí es mi comentario de, de por qué, eh, el cine artístico, entre comillas, ya me tiene un poco en disgusto, eh, en, en el cine mexicano. Gracias. Ok, no, al contrario, este, muchas gracias a ti, este, David, gracias por la participación y por el comentario, ojo, porque si ustedes dicen, ay, es que a él no le gusta porque no ve mucho cine mexicano, eh, pues, literalmente, David se la vive en la Cineteca, este, entonces ve bastante cine, y no únicamente mexicano, entonces su cultura, eh, en ese sentido es mucho más amplia que la del 80% de los que están viendo esta transmisión, pero bueno, hablando de alguien que tal vez no tiene tanto acceso precisamente a este tipo de cine, ya que vive en lugares no tan privilegiados como la Ciudad de México, donde honestamente estamos, eh, muy consentidos, ya que hay infinidad de ventanas y de casas de cine, eh, lugares, puntos de exhibición, precisamente para ver estas películas, pues tenemos a alguien que desde la frontera norte nos está hablando y tenemos por ahí a Joel, 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 te estoy parchando, te estoy parchando, perdón, eso sonó muy, muy fuerte para decirlo en público, te estoy parchando aquí en la conexión para que la gente te vea en línea, este, ¿cómo estás Joel? Este, ¿qué comentario tienes sobre este respecto? Hay dos razones por las que no me gustan las etiquetas para las películas, la primera porque, ¿cómo separas comercial de artístico? ¿A poco una película por ser artística no va a vender? ¿O una película comercial no puede ser artística? La segunda es por el uso que le dan los distribuidores, los mercadólogos a las etiquetas por demografía, entonces las películas artísticas terminan sin llegar a cines en ciudades pequeñas y medianas como donde vivo yo. Y la tercera, pues, porque para mí nomás hay dos etiquetas, buenas y malas, o sea, películas buenas y películas malas. Bueno, son tres razones. Entonces, supongo que nadie espera la Inquisición Española, ¿no? Exactamente, nadie está esperando a la Inquisición Española. Muchas gracias, Joel. Bueno, ya tenemos comentarios para que vean que no somos únicamente chilangocentristas. Y ahorita creo que estamos recibiendo una llamada que está tratando de entrar por la línea. No se preocupen, no voy a tratar de parchar a quien se vaya a conectar. Simple y sencillamente lo voy a pasar por acá, este, a la interpretación. Este, y saludos a Yif, que dice que ya se tiene que ir a otro lado. No te preocupes, afortunadamente tenemos la transmisión, este, diferida para que lo puedas ver o escuchar. Les estará llegando al rato. Saludos a Jaime Rosales, que también se está incorporando precisamente al chat. Y, por aquí, a ver, déjenme ver porque se me hace que tenemos a alguien conectado. ¿Quién está por ahí? ¿Ahí? ¿Quién es? ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal, Román? No, no, no esperaba tu participación. Qué coincidencia, mira. Andaba yo en la web y te encontré, mira, qué coincidencia. No, qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido, Román? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Muchísimo. Pues, ya me casé, ya tengo tres hijos. No, no. Oye, qué buena está la discusión de hoy, ¿eh? A ver, este, primero la pregunta directa. ¿Tú votaste en la encuesta? Yo voté en la encuesta y voté por las más comerciales. Ok, las más comerciales son las que te disgustan. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que me disgustan y ahora sí que también, ahora sí que haciendo paréntesis. Hoy platiqué con un director que me echó en cara de por qué no me gustó su película y me dijo que tenía prejuicios. Entonces, eso me hizo pensar que también cuando yo voté por las comerciales, claro que yo tengo prejuicios. Mi prejuicio del cine mexicano comercial es que, pues, las historias, los guiones son infames, son telenovelas pasadas al cine sin imaginación, sin nada. Pero también digo, ¿cuántas películas he consumido yo de Higareda, de Chaparro, de Jaime Camil? La verdad es que son poquísimas. Entonces, ¿cómo sé que las odio si no las consumo? Pero tampoco quiero consumirlas. Esa es como la paradoja que tengo yo con este tema. Ok, entonces sí, pues básicamente es como que una versión, pero no sabemos si está justificado o no justificada. Y pregúntame, porque creo que ahorita está entrando alguien más en la línea, que ahorita vamos a ir con esta persona, no sé quién sea, desde luego. Las llamadas entran así nada más porque sí. Creo que puede ser este Jaime Rosales. Él tiene acceso directo a la línea por ser productor. Pero aguántame un segundito, Román, y déjame ver por aquí a quién tenemos en la línea por acá. ¡Ay! Creo que la conozco. ¡Ay! Es que está muy buena esta plática. Yo tengo que hablar con Román, porque hay que pelearnos, Román. Hay que pelearnos, Cris. Me encanta pelearme contigo. Hola, muchachos. Gracias por recibir mi llamada. No, pues bienvenida, Cris. A ver, pregunta rapidísimo. Como decían por ahí, ¿y usted por quién vota dentro de esta encuesta en la cual preguntamos qué películas mexicanas te gustaban más? Tú fuiste precisamente quien ayudó sugiriendo este tema. Dentro de las cuatro categorías, porque sé que se está resumiendo demasiado. O sea, se está haciendo muy, muy, muy compacto. Así la cajita muy limitada, pero pues Twitter solo me da para cuatro opciones. Y no crean que te permite mucho texto. O sea, no podías desglosar así de todas esas. Cris, ¿tú por cuál votaste? Pues a diferencia de Román, yo voté por las artísticas. ¿Por qué? Porque, pero fíjate, o sea, independientemente de que yo siempre he peleado con Román. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo y por eso quería entrar al quite, porque justo me pasa lo mismo que él. O sea, a mí, pero bueno, es que yo no pondría a la camarista como, como artística. Entonces, primero tendríamos que definir qué demonios es eso. Concretamente, ¿por qué no la pondrías como artística? Bueno, es que más bien yo pondría en artística a estas películas que, vamos a ponerle yo, experimentales, en donde, que son muy contemplativas, en donde el director no, ni siquiera cuida el guión, simplemente se pone a ver un, a, le pone record a la cámara y ya crea una película. Pero también es injusto que yo hable de muchas películas artísticas y que en, en cine mexicano hay muchas películas de este tipo, porque tampoco he visto muchas. Y como dice Román, tampoco quiero. O sea, y, y yo las juzgo a partir de, este, pues de los trailers, que muchas veces no son, no les hacen justicia. Por ejemplo, acabo, y esta, esta discusión, tengo que decir que nació porque fui a ver una película, a, que no, que no me gustó. O sea, y no, y no lo puse en Twitter de, ay, no vengan a ver tal película porque que a mí no me haya gustado y que yo considera que tenga, que tiene muchos fallos, ese es mi problema, ¿no? A menos que sea una película de Hollywood, ya saben, ¿no? Este, o sea, a lo mejor ahí sí, pues para que no gasten sus, sus pesitos, o sea, no, no. Pero una película mexicana, pues vayan a verla y si les gusta chingón y si no, pues ya, pues dejaron sus 50 pesos en la Cineteca o 100 pesos en Cinemex, Parque Delta, que es el más caro de México, y, y pues se apoya al cine mexicano, ¿no? A mí esta no me gustó y, este, y pues comenté que, no me acuerdo cómo estuvo que comenté, pero ni siquiera mencioné la película, pero fíjense, muy chistoso porque estoy diciendo que juzgo las películas por el trailer, esta la juzgué por el trailer, después hice la entrevista con la protagonista, como que me cambió un poquito el chip, vi la película y me di cuenta que el trailer no representa la película, en realidad la película a mí me gustó mucho menos que el trailer, ¿no? Entonces, este, pues tampoco puedo juzgar que todas las películas artísticas me desagraden en el sentido que este que les estoy diciendo, ¿no? Porque hay ejercicios, por ejemplo, me acuerdo, eh, hablando de algo, eh, que, que el, el director juega, me acuerdo de, de, el libro de la vida, de, The Tree of Life, ¿sí? Creo que le pusieron el libro. El árbol de la vida. Ajá, que es una película súper experimental para mí, ¿no? Que el director hizo lo que se le dio la gana, de repente decías, y este señor, ¿quién es? ¿Y quién era de la historia? Y me gustó verla, no lo volvería a hacer, ¿no? Porque fueron dos horas muy preciadas de mi vida, pero la disfruté estando ahí, ¿no? Entonces, no sé cómo definir a las películas, porque ciertamente hay películas comerciales que, que no vi en el cine, pero que vi en Amazon Prime, y que de hecho ayer vi en, platicamos Dan y yo en Netflix and Chill, de justo esto que le dio oportunidad a unas, este, comedias románticas, y que también quería que me devolvieran mis, mi hora y media de la vida. O sea, esas no las disfruté. Esas dije, ay, ¿cómo es posible que gasten dinero haciendo eso? Entonces, es muy complicado decir, o sea, categorizar, ¿no? Silencio incómodo. Sí. Puedo ya destrozar a la opinión de Cris. A ver, ¿tienes? Capacidad, capacidad de réplica tienes un minuto y ahorita voy a pasar unos comentarios. Antes de eso quiero leer, este, Jaime Rosales nos menciona, el cine de arte es en el que te quedas jetón. Creo que es una muy buena categoría. Sí. Porque, ojo, ahí tenemos las distinciones. Ahorita yo les voy a rebatir sobre el presidente de los estrenos mexicanos, pero antes de eso, Román, capacidad, capacidad, yo sé que tú la tienes y réplica no tenemos que, este, ¿para qué te replicamos? Ya tendríamos un chingo de romanes, este, pero respuesta a esta, Cristina, tienes como un minuto aproximadamente. No, primero que nada, pues es muy sensato lo que dices, Cris, porque no es manda a menos que seas como un crítico que te pagan por hacer reseñas de películas. Claro, claro, claro. Entonces tú, pues, eliges lo que quieres ver y, pues, eso es, o sea, todo el mundo lo hace. O sea, no hay que ser hipócrita de decir, ah, yo veo de todo tipo. No, hay películas que no te interesan y por más que te digan, está buenísima o no está buenísima, pues no la vamos a ir a ver. Pero, pero también esto de las etiquetas o clasificaciones me llama mucho la atención, porque tú consideras que La Camarista no es una película artística. Que, que yo creo que sí lo es. Bueno, en ese punto en el que de, de, lo definí, ¿no? Pero en realidad lo que estamos hablando con artístico es, es película de festival. ¿Qué es película de festival? Que yo, que yo estoy en desacuerdo con esa definición. A eso me refiero. Yo estoy en desacuerdo con la definición de artístico, porque creo que todo es artístico. Hasta las ligaredas son artísticas. Todo el cine es arte, todo el cine de autor, todo el cine tiene autor. Son, por cierto, este, y quién les está hablando. El próximo cine vértigo vamos a hablar de esas categorías falsas que se siguen usando de manera regular. Perdón, Román, regresas. Shameless plug. Bueno, este, no, y justo, y justamente yo batallo mucho con ese tipo de etiquetas, porque creo que todo, no estamos hablando de película, estamos hablando de mercadotecnia. ¿Cómo te venden la película? El ejemplo que mencionas, aunque no mencionaste la película, pero mencionas el tráiler. Yo tengo, yo tengo un problema más que con el cine mexicano, tengo el problema de cómo te venden el cine mexicano. Ok. Porque los trailers en general son horribles. O sea, yo no recuerdo cuál es la última película que el trailer me lo vendió. Quizás la región salvaje, que sé que no es una película para todos, pero el trailer es como muy misterioso y te atrapa, pero en general son horribles. Entonces, ¿cómo te están vendiendo la película? Creo yo que es parte de cómo el equipo de marketing está tratando de venderte la película. Tú con esta que mencionas te decepcionaste porque esperabas que fuera como el trailer y fue mucho peor, ¿no? Sí, porque una de mis quejas es que en el título hablan de algo que no sucede realmente en la película. ¿Cómo no pasa desde la primera escena? No, solo pasa en la primera escena y no nos hablan nunca más de eso, ni plantean qué demonio, quién demonios es el personaje y por qué hace lo que hace. O sea, nos hablan de la persona que está detrás del personaje, pero el personaje central en el que se mueve la película, nadie habla y de lo que ese personaje hace nada más sale en la primera escena y después como que nos dan, nos dicen que, es que no sé, no sé si hablar claramente de lo que estoy hablando, ¿no? No te preocupes, Cristian. Yo ahorita lo puedo hacer, pero bueno, termina el punto porque ahorita yo quiero discutir algo. No, no, va, va, Román. Yo solo te quería preguntar si te sentiste engañada por el trailer. Fíjate que sí, sí me sentí engañada por el trailer. Híjole, me sentí un poco engañada, pero también aliviada, en el sentido de aliviada que yo me esperaba algo mucho más fuerte de lo que en realidad fue, ¿no? Entonces yo iba con las defensas altas porque por todo lo que está pasando, por el movimiento feminista, por toda la violencia, iba sin ganas y acababa de pasar lo de la niña Fátima, entonces yo iba sin ganas de salir destrozada de ahí, la neta, pero iba dispuesta porque quería, porque dije, bueno, pues voy a verla. Sí, buscabas un catarsis, ¿no? A través de la película que no te dio. Fíjate que no tanto la catarsis porque no estaba lista para eso, pero quería ver cómo planteaban la parte de la violencia a pesar de que me fuera a doler. O sea, iba con mis escudos, pero quería ver lo que querían decir sobre la violencia contra las mujeres. Y tómala, que ni siquiera me dan eso, ¿no? Entonces fue como, ok, qué bueno que no salí con el corazón apachurrado, pero no mames, yo no vine a esto. Ahí yo voy a meter ya discusión y les voy a quitar la cámara, me la voy a dejar nada más a mí porque es mi show y hago lo que quiero. Porque además me veo muy guapo el día de hoy. Y es más, no, desde luego, yo siempre me veo fabuloso, ¿no? De hecho, y ahorita no es para que comparen el nivel de Guapura, quiero hacer dos Shameless Plugs que como Román sabe, no se me dan a mí. Probablemente una de las películas más mexicanas que he visto en los últimos años y no es mexicana. Aquí tenemos la entrevista con el director Slow Life, que trata de crimen, lucha libre, etcétera. Y luego me van a decir, oye, pero estamos hablando de cine mexicano. Sí, es una película hecha en Estados Unidos con directores latinos, la productora, bueno, productores de razas mixtas, llamémosle de esa manera. Ryan, un megabrazote, gracias por haber aceptado eso. Yo creo que el director de más alto perfil que hemos tenido aquí en muchísimo tiempo. Y hablando de directores de alto perfil y no tiene que ver absolutamente nada con lo que estamos platicando. La última entrevista que tuvimos es precisamente sobre rencor tatuado con Julián Hernández. Ay, Dios, le puse mal el nombre, le puse Julián, tengo que corregir ese título, en el cual, pues bueno, tendré que ponerlo en algún lado. Aparte de la discusión, y yo le peleaba a Chris y yo me puse, como es mi mala costumbre, necio en Twitter, pero tiene que ver con la selección de palabras. Porque Chris estaba buscando algo específico que la película en ningún momento se plantea dárselo como ella, aunque ella diga que llegue con la mentalidad. Tiene muchísimo que ver en, obviamente, el mood en el que vamos y lo que esperamos de una película. Y hablando de esta, que no voy a seguir mencionando, dice Chris, prefiero mil veces una comedia en donde me la pase bien que algo tan sin sentido. Y para explicarte, pues nos echamos un café, que en este momento nos lo estamos echando básicamente. Y yo le digo, recuerda que lo que esperaba o a lo que prefiero no es argumento. Y lo digo porque ella está utilizando esas palabras de lo que prefiere. Ojo, porque no es misión de la película estar satisfaciendo precisamente a ninguna de las personas. Cristina probablemente ahorita se va a pelear y me va a decir lo que en realidad quise decir va, pero eso en realidad no tiene mucho que ver para las discusiones. Ahora bien, un punto que es al que quiero llegar ahorita es sobre las falsas dicotomías o falsas categorías. Y tal vez lo que tú mencionabas, Chris, es bastante válido, que es el hecho de que cómo te venden una película. Y ahí sí tenemos un enorme problema porque la mayoría de los trailers de cine mexicano, este, usualmente no, no, son muy pocos los que en realidad son buenos y son menos los que logran transmitirte algo de una manera efectiva. Me acuerdo la película del Alien y yo, que le estaban promocionando con un video musical. Y la película es una hermosura, este, en muchos sentidos. Y el trailer es un video musical que te vende el concepto. Sin embargo, estábamos hablando de falsas categorías que ahorita hablábamos, ya dijimos lo de arte, etcétera. ¿Cuáles fueron las películas que se estrenaron durante este año precisamente en México? En este año me refiero a este año, el 2019, no en el que estamos ahorita. Y vamos a tratar de ver una pequeña distinción. Estamos usando la página de Sector Cine para que ustedes la visiten, no porque tengamos amigos que escriban ya o que le estén editando. Pero tenemos categorías como Lady Rancho, Los Años Azules, Asfixia, 108 Costuras, Baño de Vida, ay, perdón, Belzebúz, La Boda de Mi Abuela, y ojo porque me sigue la directora, eh. Este, La Boda de la Abuela, este, La Boda de Mi Mejor Amigo, Bruma, La Camarista, Casa Caracol, Chico Arontes, Claudián No Se Quiere Morir, Como Novio de Pueblo, Como Caído del Suelo, Como Si Fuera la Primera Vez, El Complot Mongol, Cómprame un Revolver, Conoces a Tomás. Ay, Dios mío, El Complot Mongol. No me voy a ir tanto, me voy a ir hasta el final solo para ver en el 2019 hasta cuántas películas llegamos, hasta 79 películas, entre las cuales estaba, por ejemplo, Whitkin and Whitkin, un fotógrafo y un pintor, la cual yo tuve la oportunidad de ver precisamente cuando se presentó, eh, no el año pasado, creo que fue hace dos años, en un reconocido festival de documentales que tiene, que tiene sede en Querétaro, tal vez Román nos pueda decir algo al respecto, ya que él vive allá, probablemente sepa de eso. El Sueño de Maracame, la cual pueden ver todavía esta semana gratuitamente en Filmin Latino, Sonora, Solteras, El Sembrador, Restos del Viento, todas las películas que estamos listando aquí, y no las mencioné todas, se exhibieron comercialmente. Entonces, si nos vamos a nuestra categoría mal puesta y con toda la intención, que ya no encuentro, no sé a dónde carajos me fui, entonces tengo que cambiar la cámara para que no se note que la estuve regando cuando estaba presentando algo que quería presentar. Dentro de estas categorías, las comerciales, todas esas películas fueron comerciales. La que Chris está mencionando, que se estrenó, creo que con cuatro copias, efectivamente también se exhibió de manera comercial, está recibiendo algo. Entonces, es una categoría. Los modelos de distribución, curiosamente los ligamos mucho en eso. Si usted ve una película de Disney, es más comercial que nada. Si usted ve una película de la Warner, es más comercial que nada. Aunque digan que el Joker es artístico, pues ok, son distinciones. Muy fácil, ¿no? Tuvimos el comentario, precisamente la llamada de David, que nos habla acerca de las festivaleras. Creo que es un poquito más cercano a eso, pero pues también ahí tenemos como que falsas dicotomías. Ahora bien, dentro de este listado íbamos con la pregunta, vamos primero con Román y luego con Chris. Tenemos un montón de películas y obviamente todos ya expresamos cosas, incluso yo cuando estaba leyendo, sobre este cine, que es representativo del cine mexicano o no es representativo del cine mexicano, creo que sería la pregunta. Porque nosotros hablamos de categorías. Y por ejemplo, Román, si yo te hablo a ti de Baño de Vida, que la mencioné, de Belzebut, de La Camarista, que también ya la mencionamos, de Chicoarontes y Lady Rancho, esas cintas, ¿cuál de esas tú crees que es más representativa de lo que se hace en México? Definitivamente quizás Baño de Vida. Es que aquí ahora sí que depende. ¿Es representativa de lo comercial? ¿O es representativo? En general. Es que en México el género que más se produce es el documental, pero es el género que menos se consume en México también, el documental. Entonces películas como Baño de Vida, como propuestas del CCC, pues hay miles. Entonces yo diría que ese es como una especie de, pues sí, de estereotipo de lo que se produce. Sin embargo, estereotipo de lo que se consume, pues tendría que irme más a lo más taquillero del año, que me imagino que ha de haber sido una comedia de Omar Chaparro de Martí Gareda, ¿no? Ok. Y Cris, vamos contigo, antes de pasar a una siguiente pregunta. Cine, cuando estábamos hablando de esas falsas categorías, si yo te hablo de cine mexicano, ¿tú en qué película piensas, por ejemplo, de las que has visto recientemente? Híjole, pues creo que pienso en Martí Gareda y eso que creo que nada más he visto una película de ella, aunque no lo crean. ¿Cuál vi de Martí Gareda? Ah, hay una que se escapa y que va en burro porque se va a casar, o ya no me acuerdo. ¿Qué? No me la pasé mal, ¿eh? Que se va a la playa, creo, ¿no? Cásese quien pueda, ¿no? No es casi ese quien pueda. Ah, exacto. Que no la pasé mal, y como todo el mundo decía que ella siempre se encueraba y todo, y la neta es que no se encueran, y yo dije, ay, pues quién sabe de cuál hablará, ¿no? Y que yo la pasé bien, X, ¿no? X. Es que no se encuera en las que no produce, solo en las que produce no se encuera, y en las que no produce sí se encuera. Ah, eso no me lo sabía. Me han contado, ¿eh? Yo no escribía esto para salir. Y en internet. Sí. Entonces, sí pienso en esas, pero también pienso, como bien dijo Román, yo pienso en todos estos documentales y películas que son one shot, y que, o sea, como ejercicios de escuelas, pero yo creo que no soy representativa porque, por ejemplo, pues, sé por amigos actores, por amigos directores que eso existe, pero si yo no estuviera, no tuviera amigos actores, amigos directores, no sabría que eso existe. Entonces, pues, yo creo que sí te diría que ese tipo de películas, ¿eh? Ok, ahora vamos a pasar a un tema, yo creo que con esto ya estamos a punto de terminar. Yo presento el tema, ahora vamos al revés. Primero, Chris, me interesa tu opinión, después vamos contigo, Román. Les voy a presentar cuáles fueron las películas más taquilleras del 2019, precisamente para ver. Ya hablamos de las que nosotros ubicamos. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, Belzebút es una enorme película mexicana donde vemos un gran desarrollo. Se exhibió comercialmente con copias en inglés, copias en español. Tuvo una estrategia, yo creo que bastante adecuada. Se la recomendé a mi carnal y a mi cuñada y me mentaron la madre porque no les gustó. Pero bueno, tomen los consejos de quien vienes. Por ejemplo, ahorita hablamos de un documental. Si hablamos, por ejemplo, de Un abrazo de tres minutos, que es una película, un documental de un reconocido representante de los documentales en México, Bernardo González, pues tenemos el otro extremo. Cuando vemos un documental que si bien parte de una fórmula de escuela, se nota que le está dando, es una cátedra de escuela de un maestro y no de un alumno que le dejaron una tarea y que mágicamente entró a distintos festivales de cine. Sí, perdón que esté hablando así de varios de los documentales mexicanos, pero cuando vamos a los festivales, créanme que, y bueno, Román sabe mucho más que yo porque él tiene que hacer curaduría y selección y se ha de encontrar cada cosa que hasta se quiere arrancar los ojos, yo creo. Pero bueno, a lo que vamos. Tenemos siete películas taquilleras en México del 2019 y estas no son representativas en base a lo que estamos opinando en este programa, sino que son representativas en base a lo que el público consumió. Nos quejamos de las comerciales, pero son comerciales, entonces seguramente las va a ver más gente que las que ve las de festivales, que solo vamos los que vamos ahí. Y ojo, si estás en la Ciudad de México tienes un festival prácticamente cada semana, si estás en Guadalajara tienes por lo menos tres festivales al año, entonces eso tiene que influir. Si estás en San Juan de los Lagos, para toda mi banda que está por allá, finalmente vamos a tener cine después de casi 30 años, entonces finalmente vamos a tener acceso a las películas. Felicidades. Cuando vayas a visitarme, Chris, y tú también Román, ya vamos a poder ir al cine, a ver todas las películas dobladas, porque Cinepolis y yo odio Cinepolis, pero eso es otra historia, ¿no? Bueno, ya. Ok, vamos a hablar directamente acerca de los siete éxitos y tenemos Todas Caen, que es Comercial, Comedia Romántica, Marta y Gareda y Omar Chaparro, porque juntos son Dinamita. Ok, La Boda de la Abuela, la cual ya está disponible creo que en Prime Video, si no se me... En Netflix. En Netflix, ¿no? Yo estoy como vendiendo las plataformas desde ayer, Chris ya me debe odiar por eso, porque las estoy cambiando. Es que quiero entrar a trabajar a Prime Video, pero no me dejan, bueno, ya. Este, tenemos La Boda de la Abuela, que es la secuela de una cinta del 2016, Dulce Familia, que no tiene timbre como el que se escucha de fondo, en el cual... Ese no sé cuál sea, Dulce Familia. Ajá, ojo, perdón, si ven la publicidad de aquí, este, ya me he quejado con los amigos de Cinepremier y tengo gente que ahí trabaja editando y escribiendo, ¿qué pinche está la integración de publicidad que tienen allá? Este, pero bueno, ya. Este, buena pregunta, Dulce Familia, yo no la vi, pero llegó a acumular 112.6 millones de pesos, top 28 histórico del cine mexicano, ¿no? Entonces, es una comedia con Fernanda Castillo, que vino a demostrar que tiene un mojo taquillero. Ella hizo que culpa tiene el niño, ¿no? Y bueno, alguien responda el timbre, si no, yo voy a ir a abrirlo en este momento. No, no se preocupen. Tenemos... No es en mi casa, ¿eh? Es en mi casa. Ah, bueno. Bueno. Voy rapidísimo a ver qué onda. No te preocupes, Román, perdón. Yo continúo. Exacto. Después de esa tenemos, y distribuida precisamente por nuestros amigos de Corazón Films, Lady Rancho, que debutó en febrero y fue como de las que aguantaron más. Es un slow burner, como se le conoce, o sea, las que se queman lentamente, porque sí están aguantando precisamente la afición del público. Lady Rancho, solteras, que es una película que para mí fue una enorme sorpresa agradable, no puedo creer que me haya gustado, que se estrenó en Guadalajara, llegó a acumular 67 millones de pesos y 1.2 millones. Está en Netflix en este preciso momento. Lady Rancho en Prime. Ahí está. Confíen más en Cris que enmigo para este tipo de decirles de dónde se está yendo cada cosa. Pero, por ejemplo, ¿tú viste Lady Rancho o viste Solteras, Cris? Lady Rancho no la vi, Solteras sí, la vi en el cine, de hecho, por recomendación tuya y de mucha gente. Y tú dijiste, sí, este güey me está recomendando una comedia romántica, Dios santo. Sí, sí. Está llena de estereotipos y demás, pero está simpática, ¿no? Está simpática. Ok. Luego tenemos Mis Reyes contra Godínez. Está en Prime y no la vi. Yo sí la vi, la vi en cine, no me salí de la función porque tenía dos, tres detallitos. Entre ellos, una actriz que está bastante, pero bastante simpática y me encanta ella. Se me fue el nombre, no lo voy a decir porque si me está viendo acá me va a dar pena que sepa que también como que la encuentro muy atractiva y no solo en sus actuaciones, ¿verdad? Pero gracias a esto se inauguró el Mi Reyverso, que tuvo una segunda entrega en la película de Cindy y la Regia, donde también volvió a aparecer esta actriz, entonces ya les di demasiada información, pero bueno. ¿La gordita? ¿La gordibuena? No, gordita. Bueno, ok, ya. Este, yo no la catalogo por eso, Cristina, yo la catalogo por su capacidad actoral y por el sentido del humor que tiene. O sea, honestamente. No, es fantástica, ya sé quién es, es fantástica y no está gordibuena. Bueno, está como exuberante, ¿no? Pero, pero me encantó, bueno. Está como, me la recetó el doctor, pero el doctor psiquiatra porque tiene excelente sentido del humor. Pero bueno, ya, perdón, perdón. Este, se nota que, este, hace frío y bueno, ya. Este, Mi Reyes contra Godínez, No Manches Frida 2, precisamente que llegó a acumular 222.2 millones de pesos. Este, y fue escrito por nuestro carnal, este, Edgar Apanco. Saludos y abrazos al buen Edgar. Y bueno, ahí tenemos las películas, precisamente, más taquilleras. ¿Qué factores notamos en común? Y curiosamente creo que eso tiene que ver con la percepción de las personas sobre el cine, el mal llamado o bien llamado cine comercial. Vamos contigo primero, Cris. ¿Qué factores notamos en común sobre el tipo de cine que se consume en México? Pues es que yo no creo que tenga que ver con, con que sea mexicana o no sea mexicana. Porque, la verdad, cualquiera de estos títulos podría ser una producción gringa y la gente la iría a ver. O sea, la gente muchas veces busca terror, que no sé si hubo películas de terror, ¿no? Son súper taquilleras las películas de terror. No sé si en el mundo entero, ustedes seguro que saben más, pero yo sé que en México gustan mucho las películas de terror. Y las películas ligeras, ¿no? Nada demasiado pesado, a menos que seas alguien intelectual o poser o algo así. O que te guste ver de todo, que le des la oportunidad a muchas otras, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser intelectual o poser, sino alguien cinéfilo realmente, ¿no? Porque el poser no es genuino. Entonces, yo creo que, y yo me incluyo en la categoría de, o sea, yo sí veo diferentes cosas, pero también consumo muchas cosas que son ligeras. Porque a veces tengo ganas de ver algo ligero, ¿no? A diferencia de, yo sé que Romancito, él consume, porque tiene que ser, como bien dice Dan, una curaduría. Y además, porque te gusta chingao, ¿no? Porque te gusta, porque las analizas, porque está chingón. Yo a veces, o sea, yo me sorprendo de todo lo que me acuerdo de esta película que no me gustó. Porque generalmente no me clavo tanto en una película. Ni me pongo a ver que si esto no funciona, que si esto no funciona, o sea, yo me quedo mucho con la tripa, con lo emocional. Entonces, vas a ver a un blockbuster de Hollywood o una película que está teniendo mucha buena prensa en Hollywood, como puede ser la de, este, Jojo Rabbit, que no es ligera, pero que mucha gente seguramente, este, ha visto en México. Entonces, creo que en general, sean mexicanas o no, la gente sí está buscando como la diversión, la relajación, olvidarse de sus problemas. Y te voy a decir una cosa, algo que, con la que, que a lo mejor no este año, pero los anteriores años, yo hubiera definido la película mexicana, hubiera sido con narco y todos estamos jodidos. Y creo que está cambiando mi percepción. Pero también yo, yo elijo no ver narcos y todos estamos jodidos porque, pues, sí hay mucho de eso en la realidad, ¿no? Entonces, a veces elijo no ver esas películas, ¿no? Entonces, esta es mi opinión, creo que tiene que ver con que sean ligeras, con que no tengas demasiado que pensar, estás buscando una comedia. Creo que la mayoría son comedias, ¿no? De hecho, ahorita voy a mostrarles lo que es la taquilla en general antes de que pasemos con, con Román. Pero dijiste un punto que me dio, este, un poquito de risa, porque precisamente cuando fui a hacer la cobertura de la Berlinale, en su edición número 65, me tocó ver una película de Gabriel Ripstein, que es la de 600 millas, y a mí me daba risa ver cómo los cuates de la prensa que estaban detrás de mí. Sí, 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 del hijo de Arturo Ripstein. Y muchos diciendo, no manches, es que está brutal, coño, esta es una chingonería. Yo la vi en la de prensa y vine a la función de la noche, ahí en el Palais du Festival. No, no, esta fue en el, ay, en el que está en el Zú Palais, el Palacio del Zoológico, que es una de las edades de la Berlinale. Sí, les estoy presumiendo que yo me voy a pasear. Y me daba risa porque precisamente era lo que tú mencionaste del cine mexicano. Yo así de narcos, jodidos, trama, veo tres películas de estas al mes en la cartelera mexicana. Estoy exagerando, se ven como tres. Pero esta estaba buena, ¿eh? Tengo que decir, esta estaba buena. Pero sin embargo, por temática es de que uno lo ve y ves el tráiler y dices, ya chole, ¿no? Independientemente de la calidad, que tiene que ver también con lo que tú mencionabas, Chris, que es acerca de cómo se venden las películas de repente en ese sentido y que vemos en cliches. Y te voy a decir una cosa, perdón, antes de que cambies de tema, algo que no son películas que estamos mencionando, pero justo ayer en Netflix and Child, vayan a verla, Dan recomendó una película que yo también había recomendado hace unos días y que no tiene nada que ver con estas categorías que hemos definido, que yo pondría más como el cine francés, ¿no? Como las películas de historias más comunes, sin tanto, no intrincadas, aunque es una película profunda, pero a la vez es fácil de ver que es la delgada línea amarilla, ¿no? Entonces pienso en esa, pienso en Insólitos Peces Gato, pienso en El Club de los Insomnes incluso, o que son historias como no tan complicadas como de la vida real, pero bueno, pues no, porque tiene ahí su giro de tuerca dramática y todo, ¿no? Pero esas películas también se producen en México y ojalá que les diéramos más oportunidad. No sé si te acuerdas de la de El Pollo Ruiz, la de, ay, que estaba en Filo en Latino, que es de un chavo, de un pueblo de un chavo, que es bien bueno, que tiene un problema mental, pero que es potente, digamos, su anatomía es potente, y se convierte en el amante de las mujeres del pueblo. Y es una lástima que no estuvo en todos lados, porque era hilarante, era un tema súper vendible, que si lo hubieran podido, o sea, si lo hubieran sabido explotar con un tráiler y con una distribución adecuada, hubiera sido, hubiera tenido estas respuestas que tuvo la de las millas, ¿no? Bueno, ya, me callo, continúen. Bueno, entonces, como les estaba diciendo a continuación, hablaremos de otro tema, ¿no? Saludos a Saúl, que se acaba de incorporar vía Twitch. Saludos al buen Saúl Vaz. Rápidamente vamos contigo, Román, y nada más, antes de eso, la revisión de la, en este momento, la taquilla de México, apoyando un poco el comentario que nos estaba diciendo Cris acerca de qué tipo de cine ve la gente. Sonic, con el doblaje de Luisito Comunica, en primer lugar, El Llamado Salvaje, Beards of Prey. Qué ojo, porque en Japón ya le volvieron a cambiar el nombre a la película de Beards of Prey. Déjenla ser, por amor de Dios, no porque le cambien el nombre van a hacer que la gente vaya a verla. Y miren que a mí me agradó, siento que tiene elementos bien desarrollados. Etcétera, hay otros que tal vez no tanto, pero le volvieron a cambiar el nombre ayer. Es como Harley Quinn's Awakening o una pelación del tipo, pero bueno. Loco por ti, que curiosamente cae dentro de la categoría del cine mexicano comercial que la gente se queja. Parasite, que, ojo, tenemos una charla con Jaime Rosales que nos estaba viendo, donde hablamos de, sí, taquilla muy bonito, pero ojo, porque cuenten la cantidad de personas que están viendo por sala una película, porque son los números que importan. Entonces, si dicen que se ha mantenido Parasite, comparen acumulados 135 millones de pesos, mientras que Loco por Ti lleva acumulados 883 en dos semanas de exhibición. Entonces, a Parasite no le está yendo bien. O sea, en números y en rendimiento puedes decir como que sí está aguantando, pero no tratan de comparar peras con perros. Bueno, ya, Buscando Justicia, que la recomiendo mucho, por cierto, y no es de esas ligeritas, es un drama de abogados pesadón. Jojo Rabbit, que se sigue manteniendo con 1.1 millones, haciendo menos que Parasite. Entonces, tampoco le está yendo bien. La Maldición Renace, Doolittle y Los Caballeros. Que a cómo me gustó esa película, pero bueno. ¡Ay, no la vi! ¡No la vi! ¡Demonios! ¡Demonios! Y ahí tenemos la expresión de que se te está yendo, se te está yendo el tren con la película. Pero bueno, Román, pasamos contigo. Ya vimos más o menos una especie de análisis de lo que se está viendo comercial y más o menos pregunta similar, pero puedes cambiar el tema si tú quieres. Diagnóstico sobre el cine mexicano y lo que tenemos tal vez clichéado sobre este que puede ser. Y que Cristina ya nos dio ejemplos de películas, excelentes películas mexicanas que no entran en esas categorías. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vemos? ¿O por qué no lo vemos? Pues creo que el común denominador, que creo que ya lo mencionan, es que todas las exitosas del año pasado fueron comedias. Entonces, a la gente le gusta consumir comedias. Donde discrepo con Cris es que dice ella que si estas películas fueran gringas, igualmente serían éxitos de taquilla. Yo no lo creo. Yo creo que estamos acostumbrados a ciertas cosas, ciertos productos mexicanos y también ciertos productos estadounidenses o de Hollywood. Por ejemplo, ¿por qué todas películas taquilleras de México nos dicen el país rescatachurros? Porque nos encanta ver este tipo de cine que quizás es muchísimo más basada en efectos especiales, en historias de superhéroes y demás. Pero no estamos consumiendo las comedias gringas que les gusta tanto a ellos. Por ejemplo, el cine de negros. No quiero sonar racista, pero por ejemplo, todo lo que hace Tyler Perry, que en Estados Unidos es un hitazo, pero pues es porque se conoce perfectamente su mercado. Pero esas películas jamás llegan a México. Y si llegaran, nadie las consumiría. Creo que hay varias de Tyler Perry en Amazon, que no creo que nadie las esté viendo. Pero creo yo que sí es un aspecto como muy de regionalismo. O sea, creo yo que el público sí quiere ir al cine a ver algo ligero, pero también quiere algo como si fuera lo equivalente a comida, ¿cómo le dicen? Comfort food. Así como comida chatarra, que va replicando en el cine lo que se ve en la televisión. Aunque curiosamente lo que mencionan de los narcos y eso ha migrado a la televisión, porque la serie de narcos con Diego Luna creo que le está yendo increíble en cuanto a ratings. Entonces, a lo mejor están cambiando los estereotipos, pero el gusto y la fascinación por el narco solo se fue a la televisión. Migró del cine a la televisión. Es que, pero perdón, es que creo que hay una diferencia. En la televisión y en, o sea, creo que ahí se hace como la telenovela, se glorifica al narco. Y se ve como un héroe. A las que yo me refería era más bien a el jodido y la vida, y todo está jodido y se van a morir. O sea, como que no se glorifica tanto. Esa es la impresión que yo tengo. La pornomiseria, como de repente la llegamos a catalogar aquí en México. Roman, creo, eh, Romancito. Creo que por ahí yo le veo la diferencia, pero tampoco consumo esas producciones en tele. Pero lo que he escuchado y lo que he visto, o sea, esta, la de Kate del Castillo, que era así como superhéroe, heroína, este, narca, la de los narcos, pues que de alguna forma sí se retrata que Pablo Escobar era maloso. No he visto la mexicana, ¿no? Pero que era maloso, pero a la vez como que sí envidias un poco su tipo de vida y su calidad de vida y sus calzones y sí, ¿no? Perdón ya la interrupción, pero continúe. Mira, yo, y te quiero preguntar, Dan, tú que sabes más del tema, ¿qué pasó con el director Luis Estrada? Porque por un tiempo tuvo una racha de la ley de Herodes, que fue el mundo maravilloso, el infierno. Y que hacía cosas maravillosas. Y era un enfoque de todo esto del narco y la política, satirizándolo de una forma muy ingeniosa. Y tuvo éxito, me parece, porque el infierno es una de esas películas emblemáticas. Igual que la ley de Herodes. La ley de Herodes es, este, creo que está en alguna de las de streaming y también es una gran película. Tenemos un detalle ahí, bueno, recordemos que los que sean fanáticos de, bueno, no fanáticos, Luis Estrada, en mi nada humilde opinión, ha sido Heat and Miss. Recordemos que él, precisamente, su película más reciente fue la del infierno, la ley de Herodes, este, ya lo mencionaron también. Este, una... No, fue donde se burla, la dictadura perfecta fue la última. Perdón, tienes todas razones. De atrás para adelante, o mejor, digo, de adelante para atrás. Bueno, la última fue la dictadura perfecta, en el 2014, el infierno. Este, un mundo maravilloso, la ley de Herodes. Y es precisamente con lo que se dio a conocer en cine, como director, ha estado desde el 81, pero en distintos cortometrajes. Camino a Largo a Tijuana. Ah, Camino a Largo a Tijuana, fíjate, precisamente, es algo de lo primero que hizo, pero estamos hablando del 91. Se dio a conocer con estas películas de crítica social, digámoslo de esta manera, en la cual se enfocaba y daba un panorama muy interesante de los sexenios. Precisamente, este... Bueno, en uno más bien fue como que dio un partido la ley de Herodes, como en su larga vida antes de la interrupción. Luego criticó a Fox, luego criticó a Calderón, pero tenemos un pequeño factor con Luis Estrada. Es Chairo. Entonces, este, su siguiente película no va a ser un análisis, aunque dice que sí se va a enfocar en lo de... Concretamente, en los aspectos del gobierno actual. Precisamente, gente, su eterno colaborador y con quien hace muy buena mancuerna, el mismo Damien Alcázar, dice, pues, ¿sabes qué? Esta película no va a tener nada que ver con la 4T. Este, ¿por qué? Porque soy Chairo, chingada madre. Entonces, ¿por qué voy a criticar si me arde la cola? Este, perdón, perdón. Este, ¿por qué carajos voy a hablar de algo sobre lo cual mi ideología no está de acuerdo? Lo cual es perfectamente respetable. Tenemos grandes directores, el mismo Clint Eastwood, pues, de repente está con esos factores. Pero bueno, también Clint Eastwood estamos hablando de un director que está, este, pues, con un tamaño muy distinto y una variedad y trayectoria, pues, yo creo que, si bien no es impecable, es el mejor crítico y analista de la cultura estadounidense. Luis Estrada, me atrevo a decir que sí es una de las voces más pertinentes que tenemos como análisis del cine, dentro del cine de la cultura mexicana enfocada en la política. Pero, por ejemplo, a ver, olvídense de mí y no, no soy derechairo, este, yo no soy de la derecha evangélica tampoco, para los que quieran venir a criticar. Los estoy provocando para que hayan comentarios, mis estimados amigos chairos y derechangos, es como se quieran acoplar. Pero, por ejemplo, si ustedes fueran a hacer la siguiente película, ¿qué tema le sugerirían a Luis Estrada que se enfocara y que criticara en base a, como tenemos el actual sexenio del peje? Y ojo, porque estamos hablando de Luis Estrada y tendría que jugar con sus sensibilidades para que diera un análisis y una crítica, así como fue lo de la violencia y lo del narco en la época del, en la cinta del infierno, este, pues, ¿cómo podría ser el, este tipo de análisis? Cris, ¿qué te gustaría ver de Luis Estrada? Bueno, por supuesto que los feminicidios, toda la crítica que ha habido al feminismo, o sea, creo que si no se pone a ponernos a las feministas como ridículas, podría ser un excelente película satírica de todas estas, este grupo enorme de malas interpretaciones que hay al respecto, ¿no? Y entonces hablar de los feminicidios y hacer una crítica de lo que sí está pasando en México, del abordaje que están haciendo los medios, de cómo se está satanizando en las coberturas, ¿no? Que, que se enfocan en, en, en las pintas, entonces la nota es pintaron, reforma, cuando no hablan, mataron a tantas, ¿no? O las mujeres están hartas por una ola de violencia hacia las mujeres, no, güey, no es una ola de violencia, tenemos décadas, así, nada más que llegaron las millennials, que son loud y que son extremas y vinieron a revolver todo, eso sería una gran película que podría llegar a mover al mundo entero, si la hiciera como él sabe hacerlas, ¿no? Como incluso una que se recomendó ayer en Netflix en Chile, la cual vayan a ver el programa y Cristina les hablará más de eso, Roman, yo con eso prácticamente ya también llevamos casi de salida, pero ¿qué cine te gustaría tal vez ver nuevamente Luis Estrada? Y nos estamos enfocando a él por lo que dijimos ahorita, es una de las voces críticas que vale la pena tener en cuenta porque ha hecho una buena radiografía, ¿qué tema crees tú que sería pertinente que se discutiera en el cine mexicano? A mí me encantaría que sí fuera acerca de la 4T y todo esto porque es que sí me causa un poco de conflicto el pensar, solo está haciendo sus comedias solo porque critica a la, digamos, al Estado conservador o al cual él no comparte, pero ¿por qué te tienes tú que, o por qué no te puedes reír de tu propio partido, de tu propia sensibilidad política? Lo hace perfectamente Sacha Baron Cohen con This is America que es un gran show donde se burla de los liberales, de los republicanos, demócratas, todo esto, se burla de todos y yo también recuerdo, digo, lo poco que sé de política de niño, lo aprendí de los libros de Rius, de Eduardo del Río, de Rius y es así, se burla de la iglesia, se burla del Estado, se burla de la educación, todo, y de una manera en que, pues, no sabes si reír y llorar, pero ahí estamos, o sea, me gustaría ver una película que más que ser propaganda, te divierta y se te olvide un poco que somos de derecha, de izquierda, derechaeros, como dices tú, o sea, para mí, tenemos que aprender a burlarnos de nosotros mismos y olvidar esta sensibilidad políticamente correcta que sí pienso que es una basura, porque finalmente no estamos obteniendo ni siquiera un comentario inteligente, estamos obteniendo nada más gritos al aire y es como tú me gritas y yo te grito y es un vacío en Twitter o en redes sociales que finalmente no llegamos a nada, entonces me gustaría que el cine dijera ya basta, vamos a reírnos todos de esto y olvidarnos de la política en general, no nada más reírnos de nosotros y de nuestros conductos como mexicanos y es lo que hace justamente las comedias mexicanas con lo que respecta al clasismo, pero yo creo que el problema y yo aquí lo dejaría al aire creo que a diferencia de cómo dice López Obrador que los del poder la mafia del poder creo que aquí se habría censura no sé por qué siento que esa película de la que tú hablas Románcito que estaría poca madre porque estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir estaría censurada y no saldría a la luz en este sexenio y ¿sabes dónde estaría la censura? no tanto en aquí está la película no la muestren no la iban a hacer nadie va a dar dinero para hacerlo entonces pues sí es una lástima que a pesar de que allá está en Estados Unidos Trump y todo este discurso pero allá sí pueden hacer una película contra Trump de hecho hay mil documentales donde le echan hay una serie animada en Fox que es Yellow Present o algo así que sale todos los domingos y es una crítica paródica directa y estamos hablando de Fox contra Trump o sea sí pero eso me gustaría ver estoy de acuerdo con Chris no no al menos en este sexenio en este sexenio no lo vamos a ver a lo mejor en unos 10 15 años digo a lo mejor sigue nuestro presidente en el poder no quién sabe pero pero sí yo también lo dudo pero eso me gustaría y también me gustaría ver más propuestas de género porque regresando rápidamente a lo que decías Belzebuth es una muy buena película de género vuelven es una excelente película de género y me da un gustazo que dice López ya Guillermo el todo la padrinó y le dio varo para que haga otra película de terror me encanta y luego regresó a hacer las mismas películas que hacía siempre y cita y cita ya responde acéptame como que me mandas con los representantes ¿cuál hizo? pues hace sus películas también de comedias medio babosas ¿cuál hizo? la que hizo después de la de vuelven ¿cuál fue? que yo no he visto ninguna de las que tú mencionas este romancito pero escuché devuelven devuelven muy buenas opiniones y según yo la siguiente sí la vi porque había escuchado muy bien devuelven y creo que no me gustó todo mal es la última que hizo después de vuelven no la vi no la vi yo tampoco pero vuelven si es una excelente película pero a lo que voy es el género del terror en México que tenemos a Moctezuma o a Taboada que fueron muy buenos realizadores y ¿dónde está ese género del horror? creo que la mayoría de la gente relaciona con Cañitas o con Kilómetro 31 que digo bueno Cañitas sí es una basura pero pero creo yo que hay mucho lugar para y como también decía Cris en todos lados el cine de terror se consume muchísimo uno porque es muy barato de producir no se necesitan actores famosos no necesitan locaciones complicadas solo necesitan sustos baratos pero pero en México el género está muy abandonado muy arraigado Belzebúd no sé por qué no fue exitosa me parece que estuvo muy bien trabajada la película pero me gustaría ver más género más cine de género ahorita estamos revisando y efectivamente fue de las propuestas no le fue mal en taquilla se estrenó fíjate que yo tuve la osadía o la desgracia ahí yo tengo la suerte de que vivo cerca de tres cines de perfiles muy distintos así de que me voy caminando y a diez minutos tengo uno que es el barato el arrabalereo en el cual voy a ver el cine mexicano porque ahí lo van a promover cuando se anuncia Belzebúd dije me queda poca madre me va a salir aparte más barata la función ahí llego y me metí en la función de Belzebúd en español yo creyendo película mexicana ubico el director y no resulta que el original estaba en inglés y aunque por ejemplo Joaquín Cosío se dobla a sí mismo la voz resulta que pues no estaba escuchando yo las voces originales las cuales las vi hasta que se estrenó ya en no me acuerdo si fue en Prime Video o en Netflix no fue en Prime Video en Prime finalmente ahí escuché las voces originales se usó la estrategia adecuada con un director que creció mucho pero aunque no le fue mal en taquilla ciertamente le debió de haber ido mucho mejor pero bueno ya rápidamente y ahora sí para terminar algunos de los anuncios efectivamente bueno Isa López está con todo mal Three Sundays es otro proyecto que tiene por ahí un title Werewolf Western López del Toro Project que es la película que le está padrinando Guillermo del Toro Isa tiene el talento ya lo demostró con una película en la cual no necesito padrinos y efectivamente la devuelven trata del miserabilismo en México pero mezclado con la fantasía y el horror y es una chulada ojalá y recupere eso si no puede ser el cine que se le dé la gana a final de cuentas aquí tiene que satisfacer es a ella ha tenido bastante éxito a nivel comercial con las otras películas que igual no nos no nos fascinan a todos curiosamente ya estuvo en el guión de 600 millas una cinta que platicamos hace rato y que pues ahí ves donde tiene otro tipo de beta pero bueno ahora sí si ustedes que nos están viendo en este preciso momento sienten que quieren reclamarle a todos a todos o a algunos de los que estuvimos dando comentarios a David que nos mandó su primer video el video comentario lo pueden encontrar como Rack B en Twitter también tenemos a Joel Mesa como Joel vs. Monstros para que le reclamen directamente también tenemos a Román Rangel que lo encuentran como marcador 00 y también tenemos desde luego a Cris Mendoza a Cris Lata así es como la encuentran recuerden que si les gustó este tipo de programa pueden apoyarnos de distintas maneras únicamente la promoción nos ayuda mucho pero recuerden que aquí si nos ofenden a billetazos como diría este 10 Martínez pues nos ayuda más en patreon.com tenemos distintas patreon.com tengo churros y palomitas muchos programas les llegan exclusivas ayer grabamos un programa hoy grabamos otro previo a eso grabamos este que fue una chulada con autores que los reto que los encuentran en otro programa hecho en México Tom Merritt y Andrew Gillis Mark Russell Blanca López y un colado ahí en serio averigüen quiénes son ellos para que vean el nivel de invitados que tenemos como el nivel de invitados que tenemos con Cris y con Román y también tenemos distintas promociones ahí tenemos la playera que Román seguramente va a querer basada en la barbería de Snyder para que tengamos finalmente ese Snyder Scott ahora bien qué carajos tengo yo de valor moral para hablarles de cine un comentario que quiero dar pero antes de eso pues yo hice en su momento seis especiales de cine mexicano donde recaudaba las críticas de todo lo que yo veía de cine mexicano Cris Mendoza no me dejará mentir pero yo veía un chingo de cine mexicano por lo cual yo sí les puedo hablar de lo que se está haciendo y por eso cuando me dicen de las películas comerciales y todo eso tuvimos esta discusión al respecto pero es así a mí no me vienen a chorear ya no soy el que ve más cine mexicano hay gente que me gana en ese sentido Román desde luego mucho más que yo pero sin embargo no estamos hablando desde la ignorancia y ahora bien el punto que quería tocar hace rato cuando se hablaba de Luis Estrada y yo mencionaba precisamente de la visión Chaira que se tiene en el cine recordemos que el cine y el sector artístico usualmente está más afiliado a la izquierda desafortunadamente actualmente se cree que la derecha evangélica es la izquierda porque no es la derecha católica entonces estamos bien estúpidos todos me incluyo en esa distinción este no es un programa de política pero es mi programa y hablo de lo que yo quiera y menciono un detalle en un festival de Guadalajara cuando se presentó esta película que es la de 0.56 que le pasó a México dirigida por Lorenzo Hagerman el cual como fotógrafo ha sido muy bueno ha tenido otros proyectos más interesantes él estuvo trabajando precisamente con este ay se me fue el nombre el de Voces Inocentes este Mandoki Luis Mandoki fue su fotógrafo en algunos proyectos y él precisamente estuvo enfocándose en un proyecto para darle el seguimiento a la campaña de Obrador no la actual sino la que perdió contra Calderón este y precisamente el documental se enfoca en ese 0.56% de los votos que le dio la victoria a Calderón ya ahorita es un secreto a Voces o bien mencionado que literalmente son los votos de la maestra del sindicato de maestros los cuales se direccionó primero se los ofrecieron a Obrador no quiso luego se fueron con Calderón por eso ganó Calderón no robó las elecciones literalmente la pudo haber ganado desde ese tiempo y por eso está tan ardido este el pejestorio perdón pero sin embargo cuando se presenta este documental en la función que yo estaba en el Festival de Guadalajara a mis espaldas tenía gente como Juan Carlos Rulfo gran maestro al cual yo le aprendí en un taller bastante seguramente no se acuerda de mí pero él presentó una visión muy particular acerca de la visión chilango centrista como yo le llamo porque mencionaba acerca de todo lo bueno que tenía este documental como mostraba una realidad en la cual las voces que estaban en contacto con lo que pensaba el pueblo mexicano habían sido acalladas y este lo estaba sacando a la luz porque desde luego otros partidos concretamente el PAN era imposible que llegaran al poder después de todo lo que habían mostrado y lo menciono yo con la visión chilango centrista porque la mayoría de los creadores de cine radican en la Ciudad de México son muy pocos por ejemplo tenemos realizadores muy valiosos en otras partes como en Guanajuato este obviamente Jalisco también Monterrey pero bueno usualmente la mayoría del cine mexicano se gesta en México y hay una mentalidad y una tendencia que va mucho para allá entonces me dio risa porque dije esto lo estás diciendo en Guadalajara pregúntale sal de aquí de tu nicho con los directores de cine que están viendo esta película y los del gremio de cine que estamos viendo este documental en particular y pregúntales aquí afuera en Jalisco sobre su visión que tienen acerca del manejo del país de distintos aspectos para que salgamos de ese chilango centrismo no porque pasa en México y salgan las noticias es lo que piensan en todos lados sin embargo es la visión que más se comunica y precisamente por eso regresando a la visión de Luis Estrada es lo que tristemente creo que todos ahí medio coincidimos que los temas que serían interesantes y relevantes ojalá nos calle la boca no los estaría atacando tanto ¿por qué? pues porque a final de cuentas sería como dispararte en el pie sobre alguna postura o opinión que estuviste teniendo pero bueno después de el apoyo de política perdón de la sección de política no solicitada que estuvimos teniendo en este programa no me queda más que agradecerles a todos los que nos estuvieron acompañando en esta transmisión agradecerte Cris por haber aceptado también estar en esto y desde luego agradecerte a ti Román por acompañarme en esta ocasión algo que quieran decir como de despedida algo que quieran recomendar mientras estamos por acá vean más documentales por favor yo ahora ya que estamos hablando de política me voy a poner mi gorrito político de vean documentales y vayan a documentar ahí está shameless pro has no shame Cris pues hablando de documentales se va a estrenar pronto familia de medianoche que yo me muero de ganas de ver que me enteré por Daniel Campos que tenía que verla se llamaba de otra manera ¿no? la familia Gómez o a lo mejor estoy inventando es que sí es familia de medianoche pero el título oficial es Midnight Family porque el director es gringo o sea pero sí se llamaba así ah y perdón termina ese punto Cris ya antes de que voy a decir una cosa ajá caminando por la calle y me encontré la ambulancia de los de familia de medianoche ahí estaba al lado y dije me voy a tomar una no obviamente no verdad pero fue así como no manches ubico porque uno de los personajes uno bueno no es uno de los personajes porque no es inventado uno de los miembros de esta familia pues estaba del lado del pasajero y yo de repente se me hace conocido y de repente reacciono veo la ambulancia y fue de aquí están trabajando es un Gómez es un Gómez exactamente oye y nada más que también familia de medianoche y vaquero del mediodía de Enrique Osorno tienen que verlos de Diego Enrique sí buenísimo documental pero se va a estrenar sí se estrena ¿quién lo distribuye? no sé si es Circo 2212 o es una pequeña pero ustedes que viven en la Ciudad de México la van a poder ver aquí ni ni y ya no cerraron el tonalá así que menos entonces ay qué pena yo estaba muy orgullosa de que había tonalá en Querétaro sí todos los problemas que creo que no puedo decir al aire pero yo sí los puedo decir y luego se los estoy revelando no les diré quién es mi fuente porque desde luego que no está aquí presente pero efectivamente este es otro show que podríamos hacer pero bueno ya perdón bueno yo no tengo bueno yo tengo qué les diré pues que vean estas películas que de las que hablamos y las encuentran si tienen Amazon son Prime Video o bueno están en film en latino muchas de ellas en Netflix ya mencionamos cuáles están que le den oportunidad al menos a estas que les estamos mencionando pues para ver cómo se sienten viendo estas películas ¿no? y ya ahí lo tienen y con eso terminamos nuevamente gracias a los que nos estuvieron acompañando a los que nos apoyan con retuits como el buen Saúl que nos está diciendo eso y que le está dejando unos comentarios a Cris que no sé si ya leyó y bueno gracias por acompañarnos y quienes están haciendo posible este programa los van a ver a continuación en los créditos y vámonos ¡Gracias! ¡Gracias!